Tengo dos parceros que andan siempre empistolados Uno blanco y uno negro Le puse los rines al BM combinados Uno blanco y uno negro Los tenis de la usa que también los combiné Uno blanco y uno negro Cuadrado como el piso de esta Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Art21TV Ya saben que la cita es todos los jueves a esta hora Y bueno, les cuento que el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales Y en el set nos está acompañando en este momento un artista desde la ciudad de Medellín, Arrieta Bueno, bienvenido a Arrieta a Art21TV Hoy estamos arrancando el mes del amor y la amistad en Colombia, ¿cierto? Estamos celebrando el amor y la amistad Así que la gente que le gusta celebrar, que está ahí Aprovechemos y a la persona que no conozcamos por lo menos Digámosle, te quiero, ¿cierto? Porque no quiere, que porque no sea Hay mucha gente que también necesita ese amor Entonces, qué bacano Hoy empezamos el mes de septiembre, amor y amistad Valentina, se está acabando este año, así que Arrieta, bienvenido a Art21TV Ya estamos casi que finalizando este año Parceros, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí con ustedes De verdad, gracias por la invitación Sí, ya este año va volando Ya estamos en septiembre Estamos en un mes para dedicarle mucho amor a esa persona que nos acompaña todos los días Bueno, Arrieta, queremos saber sobre ti Que nos cuentes, que nos cuentes a nosotros y que les cuentes al público Acerca de tu trayectoria musical ¿Cómo empezaste en la música? Sí, mira, Arrieta como tal Llevamos más que casi 10 años haciendo música Hemos estado y hemos explorado diferentes facetas También soy compositor Entonces, tanto Arrieta como marca de cantante También hay una Arrieta como marca de compositor Y en eso nos hemos venido desempeñando más que todos estos 10 años La verdad, he tenido altibajos como todo Hemos tenido una carrera un poco intermitente Pero llevamos con toda la actitud Ahorita venimos estrenando cositas nuevas Y todo está saliendo muy bien Arrieta, cuéntenos de dónde eres De dónde nace su nombre Arrieta Porque de todas maneras a la hora de crear un nombre Y un artista crear el nombre Y generar el contenido para mucha gente que lo ve ¿De dónde es el Arrieta? Eso es charro, eso es charro Porque imagínate que normalmente Todo el mundo hace como un tema De que junta la primera, la última inicial Entonces de ahí salen como los nombres de los artistas Y yo pensando qué nombre me voy a poner Mi nombre completo es Jonathan Steven Y yo pensando, pues qué nombre me voy a poner que salga Y Arrieta es mi apellido Siempre he tenido como esa constante De que en la escuela siempre todos me llamaban Arrieta Porque el apellido aquí en Antioquia no es muy reconocido O sea, no lo conoce muy bien Entonces generaba como un impacto en las personas Como que se acordaban más del apellido Más que del nombre Y de ahí salió Arrieta Yo dije, no me voy a llamar Arrieta Sí, tienes razón Ese apellido no es tan común en Antioquia Pero por ejemplo en Bogotá Sí es más común Bueno Arrieta, cuéntanos cómo inició Tu amor por la música Yo creo que yo decidí ser músico desde muy niño Siempre tuve ese sueño Tuve esa motivación de ser artista Inclusive pues desde pequeño que estábamos en la escuela Me acuerdo que todos los compañeritos decían Quiero ser bombero Quiero ser astronauta Quiero ser un montón de cosas Y yo siempre me mantuve Bueno, yo quiero ser un cantante Quiero ser un artista Y siempre mantuve esa línea Entonces creo que lo he cosechado Y lo he soñado desde hace mucho tiempo Y es lo que nos tiene ahorita haciendo grandes cosas Arrieta, ¿y te has preparado en técnica vocal? ¿O has salido a alguna escuela? ¿O fue empíricamente que aprendió el arte de cantar? ¿El arte de manar la voz? Todo, todo ha sido muy empírico Realmente no he tenido una formación académica así En el ámbito musical Pero muchachos, ahora en día Todo está muy avanzado Vos te metes a YouTube Y hay un montón de tutoriales De cómo hacer música De cómo cantar Y creo que me he venido instruyendo de esa manera Y es lo que ha ido creando el estilo de Arrieta El nombre de Arrieta Que ha sido una marca Que está haciendo cosas diferentes Más que todo con esa participación en YouTube Tutoriales y la práctica Practicar todos los días Eso genera una gran experiencia Exactamente, la práctica y la disciplina Arrieta, ¿de pronto en tu familia hay músicos O hubo alguien que te inculcó el amor por la música? Imagínate que no No hay músico En mi familia no tenemos a alguien Comparto con un tío mío Que también le ha tenido un amor por la música Pero nunca nadie se había desarrollado De una manera profesional Nadie había llevado esto como a una A otro nivel Muchos también tienen pues un amor por la música Pero no pasa de ser un hobby En cambio nosotros pues ya tenemos la idea Y estamos haciéndolo de manera profesional Bueno, vamos a escuchar la canción A Cacapela como nos gusta aquí A los televidentes y a nosotros Escuchar el artista así Con su voz al natural Parceros, esto es para ustedes Esto se llama Blanco y Negro Y dice So Tengo dos parceros que andan siempre en pistolaos Uno blanco y uno negro Los tenis de la USA que también los combiné Uno blanco y uno negro Cuadrado como el piso del tablero de ajedrez Ey Uno blanco y uno negro Mente brillante Por eso en todos los temas siempre digo Siri Elegante como pa'l matrimonio de la Valdiri Hoy soy agüero debutando en el Manchester City Botando letras como si yo fuera un videolíric Ahí está Arrieta Arrieta Esas tus letras, tus canciones Cómo las produces, de dónde te inspiras De dónde salen todas esas creaciones de la música tuya La verdad todo lo creo yo Yo compongo mis propias canciones Y incluso he tenido conflictos con mis productores Y con mi equipo de trabajo Porque siempre es Arrieta vos cantas muy paisa Vos no cantas como cantas la mayoría de todo el tiempo Y ni escribes como lo hacen otros artistas Entonces ese ha sido como el conflicto Pero a mí me encanta cantar paisa Yo creo que eso me llena, me hace feliz Cantar una canción como yo me expreso Como yo lo diría No como algunos estereotipos Para encajar en otros ámbitos musicales Entonces me siento muy contento Todo lo que yo digo es súper paisa Entonces la gente de acá se ha identificado mucho Con lo que estamos escribiendo Bueno y vamos a hablar de tu nuevo lanzamiento Que lo acabas de cantar Y al inicio del programa pudieron ver el video ¿Cómo te inspiraste para crear esta canción? Bueno la verdad con Blanco y Negro fue algo muy rápido Fue algo muy rápido Yo tenía un ritmo Un instrumental que ya lo había escuchado varias veces Y un día en la casa Con toda mi familia al lado Todos estaban por ahí haciendo cosas diferentes Se me entró ese como el sonzonete De uno blanco y uno negro Yo esto está bueno Me puse con el lápiz Creé primero el coro Después nos fuimos a los chanteos Y salió Blanco y Negro Una canción que estamos promocionando ahora Que nos ha traído mucho, mucho, mucho trabajo Mucho reconocimiento Y es la que nos tiene aquí con ustedes muchachos Yo acá Norma no, que hagan arte Y eso es lo que necesitamos Hacer arte para un mundo nuevo Como decimos los artistas Un mundo mejor De esas letras que compones siempre O sea que cuando llegas a componerlas Va dirigida a quién O sea pensando en qué futuro O en la gente O solamente por pasar un rato agradable con la gente Juan, eso es como todo Juan Digamos que todos los días Uno tiene como una banda sonora para el día Que tiene Uno a veces se levanta contento Otras veces muy enamorado Otras veces un poco triste Entonces yo creo que la labor del artista es eso Identificar a la persona Y llegar esto al público Para que el público acepte Y tome la canción como su banda sonora Entonces a eso ha enfocado A diferentes situaciones del día También tenemos por ejemplo Canciones románticas Que vamos ahorita a incursionar y a salir Les cuento que tengo una canción Que escribí ahorita en Costa Rica Número 6 Y nos está yendo súper bien con esa canción Es una canción totalmente diferente A Blanco y Negro Pero que el público de allá Lo aceptó de una manera increíble ¿También urbano, sí o qué? También urbano, sí Bueno, la canción que acabamos de escuchar Es urbano pero tirando más bien como a rap Las otras canciones que tienes Son por este mismo género musical O van fusionados de pronto con otro género Se inclinan más a un reggaetón más romántico Mira, la línea de Arrieta es muy rap Muy rap, muy rap colombiano Las letras también van como dirigidas a ese público Pero también vamos incursionando con reggaetón Tenemos ahí una fusión con un bolero También con rap y eso queda súper bueno Entonces Arrieta siento que es un artista Que está muy proyectado a no ser una sola línea O sea, nosotros tenemos demasiados estilos A la hora de cantar, a la hora de componer Entonces hay mucha variedad en el catálogo De lo que está haciendo Arrieta ¿Has compartido tarimas con algún artista Que usted diga, ah, qué bacano estar aquí Y logrando mis sueños aquí en esta tarima? Sí, el mes pasado estuvimos con Nat Estuvimos con Pipe Calderón Hay otros, hay que se me escapa Pero sí, hemos compartido tarima Con personas muy grandes Y que les ha gustado nuestro trabajo también Y eso nos hace sentir muy agradecidos Bueno, y de la mano de Nat y de Pipe Calderón Que bueno, Pipe lleva una trayectoria muy larga En la industria con muchos éxitos Y Nat que hace algunos años Hace pocos años en realidad Pues se está incursionando en el medio En la industria y lo ha hecho excelente Y tú vas de la mano con ello Sí, aquí estamos trabajando La idea es pues todos los días mejorar Y hacer cosas que al público le agrade Y que nos pueda catapultar a otros escenarios Mucho más grandes Qué bacán Marrieta Que estés en Aprendi Notí Pues como decía aquel proverbio de Jorge Barón Aquí también le damos nosotros el saborcito De buenas energías para que llegues lejos Un mensaje a toda la gente Todos los artistas Toda esa gente en televisión Que nos vean en cualquier parte del mundo Muchachos, la invitación no le baje No le baje nada O sea, si usted está haciendo música Y en ese momento no está saliendo Como usted cree que debería salir No pare Siga que esto es de constancia En algún momento las puertas se van a abrir Y mientras uno está trabajando Va a estar enfocado Y va a estar preparado Para cuando se presente la oportunidad Entonces no le baje Siga practicando Siga escribiendo Siga cantando Que en algún momento se va a dar la oportunidad Y ahí es donde hay que aprovecharla Bueno Arrieta También por favor Déjanos las redes sociales Para que las personas Que nos ven en este momento Puedan estar muy pendientes De tu música Claro Me pueden encontrar en Instagram Como Arrieta Oficial Arrieta Oficial Ahí es donde estamos compartiendo Todo el contenido Donde ustedes pueden estar pendientes De todo lo que estamos haciendo Viene mucha música Ahorita estamos trabajando Con un super equipo Que se llama Team Ultra Que es un equipo de tuning De aquí de Medellín Que le está rompiendo Entonces vienen cosas muy importantes Para que me sigan ahí Arrieta Oficial Qué bacano Arrieta Que ha estado en AR21TV Y nos gusta siempre Prestar artistas De la talla de Arrieta Y el que quiera estar aquí En nuestro set Solamente nos escribe En nuestras redes sociales Arrieta Vamos a despedirnos Con la canción Que estamos lanzando aquí Claro que sí Claro que sí Les voy a tirar una capela Ahí que dice Yo Tengo dos parceros Que andan siempre en pistolados Ustedes ahí en la casa Uno blanco Y uno negro Le puse los rines Al BM Combinados Uno blanco Y uno negro Los tenis de la usa Que también los combiné Uno blanco Y uno negro Cuadrado como el piso Del tablero de ajedrez Ey Uno blanco Y uno negro Me viene blanco y negro Y también para el programa Imagínate Arrieta Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros El día de hoy Por compartir tu talento Tu música Siempre eres bienvenido En nuestro set En AR21 Y muchos éxitos En tu carrera Dale No, amen Muchísimas gracias En serio por la invitación Me siento muy contento De estar aquí En AR21 TV Arrieta Aquí están las puertas abiertas Cuando quieras estar Los televidentes Ahí están Con tu música Siempre aquí Sigan conectados Ahí con más AR21 TV Ya venimos con más artistas Aquí en nuestro set Mucha chimba Mucho tote Como en Warzone Blanco y negro Como Lenny Con Calcarza Eso de enamorarme Baby Para mí es nocivo Mejor sigo en la calle Consiguiendo el efectivo Tengo dos parceros Que andan siempre En pistolados Uno blanco Uno negro Le puse los rines Al BM Combinados Uno blanco Uno negro Los tenis En Envigado Estamos felices Porque en la semana De la cultura Y fiestas del carriel Nuestros silleteros Son protagonistas Este año Casi 40 silleteros Y 9 silleteritos De las veredas Perico y Pantanillo Del municipio de Envigado Serán los protagonistas Del hermoso Y colorido recorrido Por las calles De nuestra ciudad señorial La administración municipal En cabeza Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Invita a propios Y visitantes Para que asistan Este 4 de septiembre Al parque de San José Desde las 9.30 de la mañana En donde podrán apreciar A todos los silleteros Y acompañar el recorrido Que iniciará A las 10 de la mañana Hacia el parque principal De Envigado Sabías que en Envigado Tenemos más de 27 silleteros De las veredas De Perico y Pantanillo Así que aprovecha Esta gran oportunidad Donde los vamos a tener Por todas nuestras vías Mostrando esas grandes Obras de arte Que ellos hacen Para todos nosotros Para esta muestra silletera Fueron un total De 38 empresas privadas Secretarías de despacho Entes descentralizados Y entidades Los que se vincularon Como padrinos Para impulsar Y apoyar El talento De los floricultores Y campesinos envigadeños Por medio de una silleta Vivamos juntos Esta muestra silletera Envigado Es tradición Juntos sumamos Por Envigado El talento De las veredas La Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 en Vigado es Tradición te trae conciertos para todos los gustos en el parque principal y de forma gratuita. El alcalde Braulio Espinosa y la gestora social Erika Sierra te invitan este viernes 2 de septiembre desde las 6 de la tarde al concierto de plancha que estará encabezado por Tormenta. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Colombia, soy Tormenta. Hola, quiero contarles que el viernes 2 de septiembre voy a estar en la Semana de la Cultura y en las fiestas del Carriel del municipio de Envigado. Voy a estar ofreciéndoles todas mis canciones, todos mis clásicos y mi amor y mi corazón en cada canción. Los espero. Además estarán Damas a la Plancha, Yo me llamo Ana Gabriel, Dorian y su banda de los años 60 y Taurus Orquesta. Te esperamos en Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Y aunque no quiso el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el hijo dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver. ¡Buenito, bonito! Hoy tenemos aquí a Humberto Tango. Hace rato estaba que venía, no había podido venir porque el de todas maneras, yo creo que los televidentes lo han visto por ahí en las estaciones del metro, en las calles cantando. Cuéntenos un poquito Humberto, cómo empezó, cómo empezó con el tango porque lo hace muy bien. Muchísimas gracias, no, pues es algo que Dios le da a uno, es un poder que Dios nos da a cada persona, es un privilegio poder hacer esto y algo que nos lleva en la sangre porque es una trayectoria un poco difícil, sobre todo el tango, es un género bastante difícil de aprenderlo a manejar, pero he tratado de estudiar y salir adelante con este género que es lo que llevo en mi sangre y es lo que expresa una vivencia, es una vivencia del día a día de la vida. El tango es algo que uno siempre lleva en su vida y en su presente, todos los días. Bueno, y como ya pudieron ver, don Humberto es un cantante de la ciudad de Medellín que le encanta cantar tango y bueno, lo tenemos aquí para que nos cuente acerca de su trayectoria artística y también qué cantante de tango a usted le inspira para cantar este género tan hermoso. Pues es algo, un sentimiento que uno lleva en el corazón por la trayectoria de la vida y uno la vida nos trae cadencias y esto es lo que se expresa el tango, lo que es un género de tango es una vivencia, es una vida, es un pensar que uno lleva en la mente y en el corazón y eso es lo que uno trata de expresar en la letra de cuando se expresa en el tango, en el género del tango. ¿Y qué cantante de tango usted lo inspira más? Me gusta mucho La Roca, Oscar La Roca, Carlos Gardel, Magaldi, y también me gusta mucho el tango del género criollo, lo que es nuestro cantante criollo que fue el Caballero Gaucho y Oscar Agudelo, también me inspira mucho porque es una música que fue escrita con el alma en el corazón, estos cantantes cantaban con el corazón en la mano y eso es lo que inspira la esencia del tango a rabalero. Humberto, ¿cuál es la mejor experiencia que le ha tocado vivir en la calle cantando tango? Porque tocar tango en la calle es muy bonito, es muy bonito. Demasiadas experiencias, uno se siente tan confort cuando una persona pasa y le dice a uno ¡Uy, pero qué bonito! Este género es algo que no se ve en cualquier esquina y esto lo llena a uno de fortaleza y de riqueza en el alma y en el corazón para poder seguir cantando el tango. Humberto, ¿dónde vive usted? Yo vivo en el municipio de Bello, en el barrio Zamora Santa Rita. Zamora Santa Rita y saludando también allá, que también nos vemos en Cable Norte, ahí conectados también que nos ven ahí, ahí puede saludar a los que nos ven. Claro, claro, a todos los amigos de Zamora Santa Rita y a todos los amigos del Parque Bello en tardes de antaño que yo hago allá en Tardes Doradas en el Parque Bello a nombre de Serenata Parabello, a la cual pertenezco. Entonces, un saludo para toda mi gente que siempre están ahí presentes y colaborándome también en todo momento y apoyándome. Don Humberto, ¿hubo alguien que le inculcó usted el amor por el tango o simplemente nació? El género del tango yo lo aprendí aquí en Guayaquil muy niño, al llegar aquí a Guayaquil cuando llegué de la ciudad de Manizales. Yo soy de Manizales, pero como soy una persona que me crie sin un hogar, no conocí a mi madre, entonces… ¿No conoció a su mamá? No conocí a mi santa madre, entonces me crié con una familia que… ¿Y su papá? ¿Su papá sí lo conoce? Mi papá lo vine a conocer ya después de viejo, porque él también me dejó con mis abuelos y entonces yo ya cuando faltaron mis abuelos yo me tiré a andar el mundo. Y llegué aquí a Medellín y esta fue mi cuna de vivencia porque aquí aprendí el tango y aquí aprendí a vivir y aquí aprendí a conocer y a aprender a ser varón. Vamos a escuchar otra canción de Gardel aquí al Humberto Tango para que se deleiten ahí los televidentes. A ver, vamos al aire, vamos con una cancioncita ahí a capela para que la gente disfrute el talento de Humberto Tango. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser bajo el ala del sombrero cuantas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener si crucé por este mundo como un paria que al destino se empeñó en deshacer si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. ¡Ay, juepucha, pa' amor y amistad esa canción de Gardel! Claro que sí, es con mucho gusto y estamos para servirle a las personas que estén, un show de tango, acá dejaré mis datos y mis… Humberto, para nosotros es un privilegio tenerlo acá porque nos gusta también apoyar a la gente que está por ahí en las calles cantando. Bueno, muchas gracias. En la calle hay mucho artista bonito, Valentina. Claro que sí, mucho talento. Bueno, don Humberto, como decía que iba a dejar su contacto, por favor, hágale saber cómo lo podemos contactar al público que nos ve. Claro, aquí con el amigo Juan que nos está dando esta oportunidad de darnos a conocer, mi contacto es el 302-539-6434, Humbertango y Nostalgia de la Casa de la Cultura del municipio de Bello. Humberto, espero que los de Bello también que nos ven, que lo apoyen cuando lo vean por ahí cantando en las calles, apóyenlo porque él quiere grabar todo un LP completico como decimos, al estilo Gardel y todo eso, entonces, qué bacano que lo apoyen porque aquí, cuando tenga el video y todo organizadito y el cantado, aquí haremos el lanzamiento de Humberto. Qué bacano que haya hasta un mensajito para toda la gente que nos ve, toda esa gente joven y toda la gente de la tercera también que están por ahí conectados. Claro que sí, que apoyemos al artista de la calle porque es que el hecho de que no tengamos la potestad de estar en un escenario no quiere decir que no seamos artistas. O sea, sabemos muchos artistas que nunca tuvimos la oportunidad de subirnos a un escenario público y famoso, pero en la calle también podemos hacer el escenario y que apoyemos a los artistas de la calle también, claro que sí. Claro que sí, como decíamos, en la calle hay mucho talento. Don Humberto, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartir su música, su talento y, por favor, vuelvo a repetir su número. 302-539-6434. Humberto, ya sabe que sigue aquí invitado cuando quiera venir a seguirnos contando la historia bonita de que vive en la calle y de pronto que estará en escenarios tal vez grandes porque todavía está muy alentado y muy joven. Así que aquí le damos la buena suerte, como decimos en AR21TV y nos despedimos aquí con Humbertango con la última canción a capela para ir con más artistas. Pobre payaso que en las noches en el circo hace reír al mundo entero con su gracia y nadie sabe que en su risa hay una queja que arranca trizas de su pobre corazón y nadie sabe de esa gente que lo aplaude, de la tragedia que en su alma desarrolla y su dolor se confunde en la tramoya y con la fuerza ha perdido la razón. Payaso, tu destino es iracundo y seguirás por este mundo el sendero del dolor. Payaso, sigue brindando tu risa, que jamás una sonrisa recogerás por amor. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno y vamos a un corte comerciales y ya regresamos con más invitados. En Envigado estamos felices porque en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, nuestros silleteros son protagonistas. Este año casi 40 silleteros y 9 silleteritos de las veredas Perico y Pantanillo del municipio de Envigado serán los protagonistas del hermoso y colorido recorrido por las calles de nuestra ciudad señorial. La administración municipal en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez invita a propios y visitantes para que asistan este 4 de septiembre al Parque de San José desde las 9.30 de la mañana en donde podrán apreciar a todos los silleteros y acompañar el recorrido que iniciará a las 10 de la mañana hacia el Parque Principal de Envigado. Sabías que en Envigado tenemos más de 27 silleteros de las veredas de Perico y Pantanillo, así que aprovecha esta gran oportunidad donde los vamos a tener por todas nuestras vías, mostrando esas grandes obras de arte que ellos hacen para todos nosotros. Para esta muestra silletera fueron un total de 38 empresas privadas, secretarías de despacho, entes descentralizados y entidades los que se vincularon como padrinos para impulsar y apoyar el talento de los floricultores y campesinos envigadeños por medio de una silleta. Vivamos juntos esta muestra silletera. Envigado es tradición. Juntos sumamos por Envigado. Envigado es tradición. La Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 en Vigado es tradición te trae conciertos para todos los gustos en el Parque Principal y de forma gratuita. El alcalde Braulio Espinosa y la gestora social Erika Sierra te invitan este viernes 2 de septiembre desde las 6 de la tarde al concierto de plancha que estará encabezado por Tormenta. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Colombia, soy Tormenta. Quiero contarles que el viernes 2 de septiembre voy a estar en la Semana de la Cultura y en las fiestas del Carriel del municipio de Envigado. Voy a estar ofreciéndoles todas mis canciones, todos mis clásicos y mi amor y mi corazón en cada canción. Los espero. Además estarán damas a la plancha. Yo me llamo Ana Gabriel, Dorian y su banda de los años 60 y Taurus Orquesta. Te esperamos en Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Chafas y mucho más es una empresa que nació para ayudar a muchas personas como tú, a emprendedores soñadores que a pesar de los obstáculos día tras día luchan por cumplir cada sueño. Por eso hoy quiero mostrarte dos formas muy ganadoras de emprender con nosotros. La primera, ser un emprendedor mayorista. Crea tu propia tienda, sea virtual o física y haz crecer tu marca día tras día. Es manejar tus propios precios, tus propios descuentos, tu propia publicidad y llevará tu negocio a otro nivel. ¿Pero cómo lo hago? Solo con $150,000 pesos puedes iniciar esta aventura con nosotros. La segunda opción es como emprendedor, como vendedor comisionista. Es publicar por tus redes sociales todos los productos que enviamos día tras día. Pero aquí hay algo muy, muy importante y es que no tienes que invertir, no tienes que manejar o hacer la logística. Nosotros lo hacemos por ti. Y lo genial es que semanalmente vas a recibir todas las comisiones de las ventas realizadas. Genial, ¿cierto? Así que no hay excusa para hacer realidad tus sueños, de tener esa libertad que te mereces. Hacer realidad tus sueños es más fácil hacerlo juntos. Así que te invito a que nos escribas para poder explicar más a detalle cada forma de emprender. Te espero, no te arrepentirás. Gracias por seguir conectados. Continuamos con un invitado que nos acompaña el día de hoy en nuestro set. Un emprendedor de la ciudad de Medellín, el dueño de la empresa Gafas y mucho más. Aquí lo tenemos y nos va a hablar acerca de su emprendimiento. Cuéntenos, Jonathan, un poquito porque nos gusta también mostrar a la gente emprendimientos, que hay mucha forma de trabajar. Hay mucha forma de hacer cosas buenas, de sacar el país adelante. Entonces, cuéntenos cuánto hace que empezó con el emprendimiento con Gafas y mucho más. Jonathan. Hola, buenas tardes. Hola a todos los que en este momento nos están viendo y que nos van a ver. Bueno, el emprendimiento de nosotros lo tenemos o inició ya hace aproximadamente dos años. Nosotros iniciamos netamente redes sociales. Fue pues algo muy curioso porque nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a vender por redes y digamos por medio de una necesidad se empezó a vender por Facebook y se va incrementando las ventas, se va incrementando las ventas porque yo trabajaba en una empresa digamos tradicional y se dio la necesidad pues de que ya mi esposa empezara a dedicarse más como al negocio y fue tanto el crecimiento que llegó el momento donde tocó pues tomar una decisión de retirarnos de la empresa donde laburaba para dedicarnos netamente al negocio. Qué bacán. Bueno, y cuéntanos qué podemos encontrar en tu almacén. Ya tenemos clarísimo que podemos encontrar gafas, pero además de gafas, ¿qué podemos encontrar? Bueno, mucha gente... Tienes explícita. Mucha gente piensa pues que porque la empresa se llama gafas y mucho más, vendemos gafas. Nosotros vendemos pues en realidad son muchos artículos como es bolsos, morrales, relojería, gorras, manejamos pues gafas, pero son más gafas deportivas, gafas de sol, no nos dedicamos pues como al tema de la óptica, no. Manejamos mucho accesorio, lo que son termos, bisutería, entonces manejamos una gran variedad, pues un catálogo muy amplio donde digamos muchos clientes porque tenemos clientes a nivel nacional y hacemos envíos a nivel nacional, entonces todos esos clientes tienen la oportunidad pues de manejar un buen catálogo con nosotros. Jonathan, ¿cómo es la forma de digamos de crear empresa, de hacer empresa y de pronto llegar a un posicionamiento? Bueno, en este momento somos claros pues que montar empresa no es fácil, pues el tema pues de todo lo que maneja pues como de impuestos, pero yo creo que en este momento lo que es las redes sociales nos ha facilitado mucho el tema de decrecimiento. Hemos tenido pues la oportunidad en este momento que las redes sociales han vuelto, digámoslo, una herramienta para todos los emprendedores, entonces yo creo que es más dedicación, o sea no todos los días son buenos, no todos los días son digamos como uno quisiera que fueran, pero yo creo que es más dedicación, constancia y siempre creer que hay cosas nuevas y meterle pues como al catálogo cosas nuevas y novedosas para que la gente siempre esté con nosotros. Totalmente de acuerdo Jonathan, las redes sociales son una herramienta fundamental para que las empresas y las personas que están empezando un emprendimiento se puedan expandir a tal punto de bueno, ya poner un almacén físico como lo hiciste tú, cuéntanos dónde podemos encontrar el almacén. Bueno, nosotros estamos ubicados en Medellín, tenemos dos sedes, tenemos una pues en el centro comercial de los buenos negocios, eso queda en la calle 46 número 5448, el local 104-105, y tenemos otro que es ubicado pues en Carabobo, es la carrera 52A con 47, el local 106, al lado de la Gran Manzana. Y tenemos un punto de venta en Bogotá, entonces también para las personas que están en Bogotá, tenemos un punto en Bogotá en el barrio El Quirigua, en la carrera 94H con 83B27. Jonathan, si alguien quiere emprender digamos así como usted, ¿cuáles serían los tips? Los tips para uno decir, bueno, yo quiero emprender como Jonathan. Bueno, yo creo que siempre los tabús que hay o los miedos es más el dinero y el tiempo. Yo creo que digamos ahorita como nosotros al iniciar pues el emprendimiento, la empresa, que todo nació de querer ayudar a muchas personas, se dio de que con nosotros manejamos un, como se dice, como una forma de trabajar que no tiene que tener dinero para emprender con nosotros, simplemente es tener ganas, simplemente es publicar los productos que nosotros vendemos, pues que ofrecemos y ellos los pueden publicar por las redes que tengan o los medios que tengan de vender y nosotros nos encargamos del resto, nos encargamos de entregar los productos, nos encargamos de temas de garantía, la persona solamente puede vender, vende y por eso gana una comisión. Entonces yo creo que ese del dinero, pues en este caso no sería como un obstáculo. Y lo otro pues es, digamos, es querer hacer las cosas, el tiempo, o sea siempre, pues como se dice las redes sociales, uno puede manejar el tiempo. Entonces yo puedo empezar a publicar, puedo empezar a vender, pero no es necesario pues de que tengo que dedicarme 100% a las redes, yo puedo sacar el espacio, contestar y generar ventas por eso. Ahora siempre he querido que las personas que quieran emprender, que quieran montar empresa, se proyecten, o sea que piensan que si pueden, es más de uno donde quiere llegar, porque a veces, no voy a vender eso por, simplemente como por pasar, puede pasar por como una segunda opción, como un segundo ingreso, pero si se proyectan, creo que es más posible, porque cuando le ponen un objetivo es donde podemos alcanzar a llegar. Cuando inició, ¿llegó a tener obstáculos? O decir, bueno, no voy a dar por vencido, más bien no voy a seguir con esto, o siempre ha tenido esa energía, Jonathan. No, o sea, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber, digamos, esos tropiezos que uno encuentra en el camino de que uno dice, no, yo ya no quiero seguir, o quiero dejar, pues como esto, pero si uno tiene un, como le decía, un proyecto que es algo que uno quiere, un sueño, simplemente es levantarse, sacudirse, como se dice, y seguir. Es decir, estar rodeado de personas que quieran de pronto lo mismo, incluso cosas más grandes, porque cuando uno está rodeado de buenas energías, como dice, de buenas personas positivas, eso hace que las cosas fluyan más y mucho mejor. Bueno, Jonathan, y háblanos también de la calidad y de los precios de tus productos, porque si hay algo que nos gusta en los paisajes, lo bueno, lo bonito y lo barato. Bueno, bonito y barato. Claro, claro, no, nosotros en calidad creo que manejamos productos muy, muy ganadores, con muy buena calidad, estamos con los precios, digamos, competitivos, manejamos excelentes precios, pues como mayoristas, porque lo que buscamos es que nuestros clientes también sean competitivos en el mercado y manejamos muy buenas garantías. O sea, yo creo que es algo muy importante y un factor muy importante que es el tema de las garantías, que nosotros le podamos responder a los clientes, que los clientes le puedan responder a sus clientes, de ellos, para que creo que la fidelidad y la relación comercial esté siempre. Jonathan, y a largo plazo, ¿cómo se ves? ¿Cómo te ves a largo plazo? Porque hay muchos retos y mucha gente se hace la pregunta, si las redes sociales, si la empresa. ¿Cuáles son los retos o lo que ustedes han analizado en el mercado? Bueno, en estos momentos, la proyección, pues es una proyección bastante grande, queremos tener más puntos, tenemos poder ayudar a muchas más personas a emprender, pero en este momento lo que hay que trabajarle fuertemente es a las redes sociales, a captar a esos clientes que están en redes sociales, porque lo que decía inicialmente, es una herramienta muy buena en estos momentos, que tenemos que aprovechar como emprendedores. Entonces, crecer como empresa, tener más puntos de venta, quizás en más ciudades principales que en ese momento, y poder seguir ayudando a muchos emprendedores, que eso es lo que más nos gusta en estos momentos. Jonathan, un pequeño mensaje para todos los nuevos emprendedores o personas que quieran emprender en este momento. Vean, en estos momentos, yo que le digo a todos los emprendedores, digo que lo que más es actitud y ganas, digo que los miedos siempre van a existir, de nosotros depende si queremos enfrentarnos a esos miedos, es decisión de nosotros, pero siempre es actitud y ganas de hacer las cosas, no desfallezcan, digo que siempre hacer las cosas con amor, siempre levantarse con la buena actitud, yo siempre darle gracias a Dios, siempre por lo que hemos recibido, y ofrecerle el día, ofrecerle la semana, y no desfallecer, o sea, siempre proyectarnos con cosas positivas, proyectarnos con nuestros sueños, o sea, no es que hoy nos caímos, nos sacudimos, seguimos, pero siempre y rodearnos de personas que nos puedan ayudar. Ahí está, como el arte también es emprender, emprender con Jonathan, gafas y mucho más, para irnos despidiendo, redes sociales para que la gente de pronto los siga, o le escriben las redes sociales para contactarlos. Claro, nos pueden encontrar como arroba gafas y mucho más en Instagram y Facebook, para estas personas que de pronto quieran, o quieran, los invito en ese momento, que se unan con nosotros, que quieran, hagan parte de la empresa, como mayoristas, nos pueden contactar también al WhatsApp, al 313-688-3190, ahí pueden ingresar, nos pueden escribir, nos pueden contactar, los agregamos a un grupo, o a un grupo mayorista, donde vamos a compartir diariamente todas las fotos de toda la mercancía disponible que tenemos, para que ellos también puedan empezar a emprender. Jonathan, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros el día de hoy, esperamos que muchas personas se contacten, a aquellas personas que quieran emprender. Ahí está, gracias Jonathan por emprender. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y no, como todo, vamos a seguir pues para adelante, y no les dé miedo pues a enfrentarse a los retos, y a los obstáculos, y todo. Bueno, y como estuvimos aquí, en clases de emprendimiento con Jonathan, vamos a un corte comercial, y ya venimos con más artistas aquí, en ART21TV. En Envigado estamos felices porque en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, nuestros silleteros son protagonistas. Este año casi 40 silleteros y 9 silleteritos de las veredas Perico y Pantanillo del municipio de Envigado, serán los protagonistas del hermoso y colorido recorrido por las calles de nuestra ciudad señorial. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, invita a propios y visitantes para que asistan este 4 de septiembre al Parque de San José, desde las 9.30 de la mañana, en donde podrán apreciar a todos los silleteros, y acompañar el recorrido que iniciará a las 10 de la mañana, hacia el Parque Principal de Envigado. Sabías que en Envigado tenemos más de 27 silleteros de las veredas de Perico y Pantanillo, así que aprovecha esta gran oportunidad donde los vamos a tener por todas nuestras vías, mostrando esas grandes obras de arte que ellos hacen para todos nosotros. Para esta muestra silletera fueron un total de 38 empresas privadas, secretarías de despacho, entes descentralizados y entidades, los que se vincularon como padrinos para impulsar y apoyar el talento de los floricultores y campesinos envigadeños por medio de una silleta. ¡Vivamos juntos esta muestra silletera! Envigado es tradición. Juntos sumamos por Envigado. La Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 en Envigado es tradición te trae conciertos para todos los gustos en el Parque Principal y de forma gratuita. El alcalde Braulio Espinoza y la gestora social Erika Sierra te invitan este viernes 2 de septiembre desde las 6 de la tarde al concierto de plancha que estará encabezado por Tormenta. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Colombia, soy Tormenta. Quiero contarles que el viernes 2 de septiembre voy a estar en la Semana de la Cultura y en las fiestas del Carriel del municipio de Envigado. Voy a estar ofreciéndoles todas mis canciones, todos mis clásicos y mi amor y mi corazón en cada canción. Los espero. Además estarán damas a la plancha. Yo me llamo Ana Gabriel, Dorian y su banda de los años 60 y Taurus Orquesta. Te esperamos en Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Bueno, bienvenidos a Arben Dino TV, seguimos aquí con más Arben Dino TV, así que bienvenido, Frox & Mix, el director su técnico. O sea, nos va a contar un poquito del producto. Hola, ¿cómo están? Soy Steve Hidárraga, el director técnico de la marca Frox & Mix. La empresa se llama Mezclas y bebidas ASS. Nosotros somos productores de la marca Frox & Mix, ubicados en Medellín. También producimos y comercializamos a nivel nacional también y pronto internacional. Bueno, hablemos un poquito, porque también es que hacer arte no solamente es cantar, bailar y saltar, como decimos en Arben Dino TV. Hacer arte también es hacer un producto, así como este Frox & Mix. Cuéntanos un poquito cómo inició, la empresa, cómo inició, porque me imagino que inició en Colombia, ¿no? Claro que sí, Juan. Como lo mencionas, inició hace 12 años, era el año 2010, cuando se dio por primera vez el primer producto de Frox & Mix. A través de muchos ensayos, laboratorio y muestras sin valor comercial a la gente, se empezó primero con la producción en un pequeño laboratorio y poco más adelante se creó la empresa productora, luego se sacó los registros de Antaro en Vimas y por hoy es un producto que ya se comercializa en todos los departamentos de Colombia. Frox & Mix es un producto muy popular que de hecho he tenido la oportunidad de ver en muchos eventos, Frox & Mix siempre está presente, también como patrocinador ha estado en eventos de arte, de música. Cuéntanos qué impacto tiene o el impacto que ha tenido Frox & Mix a lo largo de estos años que lleva vigente. Claro que sí, mira, nosotros hace ya varios años, aproximadamente hace ya 8 años, estamos en los medios de los eventos, todo tipo de eventos ya sea masivos o pequeños, desde una fiesta de 15 años, matrimonios, divorcios, baby showers, de todo tipo de eventos, hasta eventos grandes como Plaza Mayor, City Hall, eventos de feria de las flores y eventos grandes que hay en la ciudad. ¿Cómo empezó el proyecto como tal a decir, bueno, esto sí sirve, esto sí sirve en el mercado, la gente cómo ha sido de receptiva a la hora de, porque yo he visto que la gente sale por ahí en familia, por ejemplo, a este mes que está muria amistad, me imagino que sale en esa tomación un coctelcito, ¿sí o qué? Claro, claro que sí, Juan. Es un producto que, aparte de nosotros, como los traje hoy, voy a hablar un poco pues de los productos, el que se trajo hoy es un producto con licor, es un empaque flexible, ¿cierto? Es un empaque, sigue siendo un empaque muy novedoso, es un cóctel que usted lo congela, lo aprieta y se convierte en granizado. Lo coge, lo aprieta y se convierte en granizado. Sí, señor. Ay, Dios mío, o sea que si no está en el mar, tri, tri, pa' y se convierte en granizado. Listo, listo para granizar, simplemente lo llevas al congelador, unas horas, lo aprieta y se convierte en granizado. Entonces es un producto que se presta mucho para todo tipo de paseos, familiares, todo tipo de reuniones sociales. Digamos que está uno en San Andrés y bueno, sale uno del hotel y congeladito, llega ahí uno al mar, ya, queda granizado. Sí, se aprieta y se convierte en granizado, listo para disfrutar. Bueno, y cuéntanos, ¿qué sabores manejas? Porque yo acá veo una gran variedad y todos se ven deliciosos. Sí, manejamos los cócteles granizados con sabor a cereza whisky, frambosa vodka, tequila margarita, uva sandía con ginebra, naranja vodka, fresa con vodka, en fin, mucha variedad de sabores. De pronto, pues como hacen el producto, hay una persona que controla el licor y maneja todo eso de una forma de que no se emborrachen rápido, porque me imagino que eso, ¿cuántos grados de alcohol tiene? ¿O hay unos también que no tienen alcohol? Bueno, este producto que vemos acá, el Proximish To Go, así lo llamamos con el hashtag Proximish To Go, este viene de 8 grados de alcohol, ¿cierto? Es un porcentaje pues intermedio, ni muy alto ni muy bajo, listo como para empezar a disfrutar la tarde o noche y también manejamos por supuesto sin licor, en otro tipo de presentaciones comerciales. ¿Valentina le gusta con licor o sin licor? Ah, no, yo ya soy mayor de edad y puedo tomar con licor. No, y claro que lo que nos mencionaba es que como también están presentes en eventos como cumpleaños, fiestas de 15 años, pues me imagino que para aquellos jóvenes, niños que asisten, manejan el producto sin licor. Claro que sí, manejamos los productos sin licor de varios sabores, incluso nosotros tenemos el servicio para eventos pequeños, para el alquiler de máquinas, granizadoras de uno, dos, tres puestos, también las vendemos por si el cliente se antoa y ya lo quiere iniciar su propio negocio, ya sea en un bar, discoteca, licorera, eventos como salones sociales, perdón, y todo tipo de negocio que quiere emprender con estos productos. Steve, digamos si una persona quiere comercializarlo en un barrio o fuera de ahí, me imagino que a nivel nacional también lo comercializan, ¿el producto sigue siendo Frosted Mill o usted también lo maquila a otras empresas? Bueno, nosotros también tenemos el servicio de maquila, por ser productores certificados incluso con BPM en la planta de producción, también podemos maquilar la marca que desea el cliente, de hecho tenemos varias marcas y también lo comercializamos y lo enviamos a todos los destinos a nivel nacional. Bueno, y háblanos también por favor de los puntos de venta. Bueno, en el momento tenemos un punto de venta, aparte de la fábrica, tenemos un punto de venta que está ubicado en Medellín, también exactamente en la avenida Las Palmas, contigo Loma del Indio, bajando Palmas, antes de subir a Loma del Indio, ahí se encuentra un bar, también puede ir con la familia porque es un bar al aire libre, si tiene hijos, hijos menores, puede ir el padre de familia con el hijo menor, allá puede encontrar los cocteles granizados con y sin licor, está abierto de jueves a domingo desde las 5 de la tarde. Qué bacán, Romano, tener esos emprendedores porque estamos haciendo país, y país con arte que es lo que nos ha gustado hacer aquí en Ar21TV. Steve, a la hora de ser empresario, ¿qué tan fácil es? Porque me imagino que para hacerle producto ha tenido con toda la empresa un proceso largo y tedioso, ¿no? Bueno, siempre ha sido difícil, ha sido difícil crear empresa en el país, pero en los últimos años se ha prestado más fácil porque por los trámites en línea, que se presta más fácil hoy en día que antes, porque incluso muchos trámites se puede hacer ya en internet, desde la comunidad, desde su casa, y puede ser más, con más agilidad para hacer todo esto. Y por supuesto, este producto ha llevado todo un proceso a lo largo de estos años, porque no solamente es crear la empresa, sino también desarrollar unos productos. En este caso, yo soy ingeniero químico, yo soy el director técnico de la marca, y yo fui el que desarrollé los productos, y como lo mencionabas anteriormente, es un arte, es un arte desarrollar esos productos, porque ahí se junta ciencia con tecnología, para crear un excelente sabor. Ciencia y tecnología, qué bacano, Valentina. Claro que sí. Steve, cuéntanos qué impacto tuvo la pandemia en tu empresa, porque al estar tanto tiempo en casa, debido a la pandemia, me imagino que muchas personas pedían esos productos, pedían a domicilio. Cuéntanos qué impacto tuvo. Claro que sí. Afortunadamente, el impacto fue positivo, nos fue muy bien, gracias a Dios. Nosotros, cuando empezó pandemia, los primeros días, todos entramos en pánico, desde las casas no podíamos salir, pero a nosotros se nos ocurrió la idea, y fuimos nosotros, por tener todos esos productos, tener al principio, por unos días solamente, la empresa cerrada, empezamos nosotros con los domicilios en la ciudad, y luego empezamos los domicilios, y los envíos a otras ciudades. Desde Medellín nos enviaban. Desde Medellín, entonces eso fue la segunda semana de abril, cuando empezamos con todos los domicilios, y ahí para adelante empezaron todos los clientes de nosotros, de discotecas, bares, licoreras, más que todo, desde sus casas, se llevaron todos para sus casas, para empezar a hacer los domicilios, y obviamente ya empezamos nosotros, a abrir con los protocolos de bioseguridad, que exigía el INVIMA, y el gobierno nacional, a producir, y a comercializarle a todos los clientes. Qué bacano, gente berraca, gente emprendedora, que no se pone a llorar, sino miremos a ver qué hacemos, y eso me imagino que es un reto grande para la empresa, y Frost Smith ha sido un rote, pero porque son 12 años, no es fácil sostener, y manejar toda esa problemática que ha tenido, y vea, me imagino que estos últimos productos que tiene acá, cuánto hace que los lanzó, son los últimos que al lanzó. Bueno, de hecho, este juego, fueron de los primeros que se lanzaron, por ser un producto innovador, innovador, y sigue siendo un producto número uno, con sus registros sanitarios en BIMAS, y patentado, sigue siendo un producto que la gente pregunta, qué es, cómo lo utilizo, en qué forma, qué es eso, tiene un six pack, entonces, hoy en día, donde hablamos de explicación a los clientes, de cómo usarlo. Bueno, yo tengo en mis manos, el delicioso sabor, del coctel, fresa, y cereza, y también, háblanos del empaque, esta presentación, fue creada, en pandemia, o ya la tenían previamente? Bueno, esta presentación, ya la teníamos previamente, lleva, esta presentación, ya lleva, siete años en el mercado, es un empaque, que viene de tres capas, de PET, foil, y, y, el polietileno, son tres capas diferentes, que hace que el producto conserve sus propiedades físico-químicas, durante un año, que tiene la fecha de vencimiento. Bueno, qué bacano, Steve, que esté aquí en Arbentino TV, como dice, ciencia y tecnología, para el humano, que es lo que necesitamos, aprovechar los dones que nos da Dios, para hacer un bien como un bien común, se le puede decir a eso o no, pero hacen un mensaje, un mensaje para todos los emprendedores, porque hay mucha gente que nos ve, hermano, no sé qué hacer, y ya vamos para fin de año. Sí, a ver, un mensaje para todos los emprendedores, es que, si tienen pocos recursos, o no tienen recursos, que empiece desde sus casas, lo único que necesita es tener internet, pero hay muchas formas hoy en día, de salir adelante, a través del internet, y poco a poco, hasta que tenga su idea, y se materialice, y se convierte en una realidad, para tener una empresa. Bueno, y no nos podemos despedir, sin antes dejar las redes sociales. Claro que sí, mira, las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba frozen.mix, y en Facebook, como frozenmixcocktails, ahí nos puedes encontrar, en las redes sociales, y página web también, www.frozenmix.com.co. Bueno Steve, gracias por estar aquí, por apoyar el arte, por estar con Nautonar 21 TV, y todos los televidentes, ya están, si quieren un frozenmix, a nivel nacional, solamente a las redes sociales, donde pueden conseguir teléfono, de pronto, por si alguna persona, quiere probarlo, porque yo aquí, lo voy a probar, y está súper delicioso. Muchas gracias Juan, por la invitación, y espero pues, que todos, los que nos están viendo, en este momento, se animen, y ingresen a las redes sociales, y puedan su frozenmix. Exactamente, todas las personas, que quieren adquirir, este delicioso producto, y también para las, que deseen emprender con él. Bueno, es que saben que decimos, bueno, el artista cante, aquí también cantamos, con el arte, una forma de emprender, que bacano Steve, felicitaciones, y creo que mucha gente, ya conoce este producto, porque en conciertos, y todo eso, lo consiguen, entonces Steve, gracias por estar en Arp21TV, nos despedimos, que se acabó el programa, Valentina y Steve. Mil gracias a todos. Bueno, y ya saben, la cita es el próximo jueves, a esta misma hora, no se pueden perder el programa, porque tenemos más invitados. Ya saben, sigan conectados ahí, con Arp21TV, nos vemos el fin de semana, también en Cable Norte, Cable Plus, Cable Mío, América TV, y Sinergia TV, también hay en La Estrella, también aquí, que sigan conectados, con Arp21TV, nos vemos, chao chao. Chau.